¡SALOMA LEGEN! ¿Cómo están ustedes? Una vez un amigo me dijo una enseñanza muy grande, muy importante. Cuando una persona está discutiendo con otra y empiezan a gritar, ¿cuál es el significado de esos gritos? ¿Por qué una persona grita? Normalmente, lo que nosotros solemos hacer es que si alguien está muy lejano, uno grita para que el otro lo escuche. Cuando uno grita, eso demuestra la distancia de quien está enfrente. Si el otro está más lejos, hace falta gritar más fuerte. Si el otro está más cerca, hace falta hablar más bajito. Si tengo a alguien enfrente mío y estamos gritando, evidentemente, es que hay una distancia muy grande entre nosotros. Muchas veces alguien está gritando con la persona que está enfrente a uno. Eso demuestra que hay algo que nos está dividiendo. Parece que estamos uno al lado del otro, pero realmente estamos muy lejos. Cada uno, cuando hablas con alguien, depende del tono de voz, va a demostrar cuán cerca o cuán lejos estás de esa persona. Si gritas mucho, es porque hay algo que los separa. A medida que bajemos el tono de voz, vamos a encontrar que nos estamos acercando de una forma mucho más grande. Barujas, donna y le olam. Amén, ve, amén. ¡Gracias! Amén, ve, amén. Amén, ve, amén. Amén, ve, amén. Gracias.